Itaú es la suma de todos. Somos un equipo de personas apasionadas que no temen a los grandes retos. Por eso cuando un día dijimos que lo haríamos, lo conseguimos. El orgullo de mirar todo lo que logramos nos motiva a mirar adelante, a buscar respuestas para nuevas preguntas en un mundo digital que está en constante cambio. Nuestra búsqueda no es un destino, no es un punto en un mapa. Es un compromiso permanente de desafiarnos cada vez más para generar las mejores soluciones para nuestros clientes. El camino es largo, pero la distancia no nos asusta. Nos motiva, nos mueve, nos hace evolucionar, transformarnos, prosperar haciendo que todo a nuestro alrededor crezca. Somos el banco más grande de Latinoamérica, con más de 95 años de historia, con presencia en 18 países. En Latinoamérica, tenemos presencia en Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Panamá, Paraguay y Uruguay. En Colombia, contamos con más de 2.900 colaboradores, con presencia en más de 28 plazas nacionales y una internacional. A través de nuestra estrategia de sostenibilidad, orientamos la generación de valor, cultura e innovación por medio de tres fuentes de trabajo. Financiación sostenible, gestión ambiental responsable y educación financiera. Somos un grupo de personas que con esfuerzo y dedicación ha demostrado ser capaz y no temer a los desafíos. Queremos diferenciarnos por nuestro modelo de servicio y satisfacción, por ser un banco que aprende de sus clientes y crece con ellos. Por esta razón, somos conscientes que detrás de una necesidad financiera hay una persona con grandes propósitos por cumplir. Que detrás de un crédito o una inversión hay proyectos que buscan transformar país. Por todo esto, en Itaú trabajamos por y para nuestros clientes. En Itaú, todo lo hacemos por ti.